...es un resumen informativo, pero hablemos de Mike Torsini, que ayer la diputada habló a eso de las 14.30 horas. Cuéntenos, Lucho. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Monse? Claro, habló a eso de las 14.30 horas, prácticamente en cadena nacional, el tema de la semana de ayer. Y habló la diputada Mike Torsini, y hoy, muchachos, si ustedes lo tienen por ahí, las últimas noticias titula con algo no menora. En ningún momento Mike Torsini nombró a Jorge Valdivia. Habló de un personaje de alta exposición pública. Eso por un lado, pero también está por otro lado las consultas que a ella se le realizaron referente al llamado que ella le hace a la general de Carabineros. Y cómo esta situación derivó en que ella sea llevada a la Comisión de Ética del Congreso. Y en todo momento, ella lo que asegura es que la llamada la realiza porque puede ver una situación que afecte a la institución referente a Carabineros. Escuchemos sus palabras y a la vuelta seguimos comentando. A la llamada telefónica que entiendo también que ha sido de su interés. Quiero señalar que el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior, esta fue una llamada posterior a que este procedimiento hubiese ocurrido, habría sido víctima por parte de Carabineros de Chile de apremios ilegítimos y de una detención ilegal. Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Sosa, con quien yo tengo una excelente relación porque trabajamos distintos temas vinculados al género y la seguridad, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos. En esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero en esa llamada telefónica. Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir carácteres públicos para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución. Así entonces las declaraciones de Maite Orsini, donde, a ver, ella señala, bueno, tajantemente que no ha cometido ningún delito. Yo creo que ni siquiera ante la Comisión de Ética, que justamente se va a pedir que se estudie esto, lo anunció el diputado Alessandri, en el fondo señala que puede hacer, puede esto constituir como un actuar en contra de la ética. Esa es la razón por la cual el diputado Alessandri va a recurrir a la Comisión de Ética. Pero, ojo, que a mí me llama la atención la razón que ella da. Ella dice que la razón de la llamada telefónica era para poner en conocimiento de, en este caso la Generala, un posible recurso en contra de la institución por apremios ilegítimos. Cabe la pregunta, en este caso, si también es legítima o no legítima una llamada de este tipo. Como yo creo que tenemos claro que no es aceptable una llamada para mover un pituto, para que suelten una persona, cosa que fue aclarada y que no fue así, testimoniada por carabineros, por todo. Pero también, ¿es correcto o no es correcto llamar a una institución para advertirlo de un posible requerimiento en su contra? Lucho. Mira. No me quiere responder. No, es que lo vi que... ¡Lucho! Lo vi que subió el micrófono, fue por eso. Sí, 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 Luchito. Sí, es que lo que dice la Monse no es menor. ¿Por qué? Al escuchar ayer a Maestro Cini, claramente la declaración está preparada, no es una improvisación. Y el foco de por qué se está llevando a Maestro Cini a la Comisión de Ética y por qué está tan cuestionada es precisamente por un llamado, supuestamente, para intervenir por otra persona. Yo creo que lo que hace Maestro Cini acá es tirar la pelota hacia el córner. ¿Con qué consecuencias? No lo sé, porque lo que dice la Monse también es súper válido. ¿Es factible que un parlamentario esté llamando para interceder por otras instituciones, por más que sean instituciones del Estado? Entonces, yo lo que creo es que aquí trataron de tirar la pelota hacia el córner sin medir las consecuencias que eso puede tener, porque también es cuestionable aquello. También genera dudas. ¿Por qué un parlamentario tiene que interceder por una institución del Estado? ¿Está dentro de sus funciones? ¿Está dentro de su labor legislativa eso? A mí también me queda la duda sobre esa situación. Y otro tema que también es parte de todo lo que se le preguntó ayer a Maestro Cini y ella da como ejemplo que ella en otras oportunidades también intercedió por personas o fue en medio con otras personas para estar con instituciones. Habla de un caso que se da en medio del estallido social donde ella también llamó a autoridades, creo que fue de carabineros, por una situación de violación de derechos humanos, creo, algo así. Pero también hay otro tema que, con esto les doy el paso a ustedes, muchachos. Maestro Cini en dos oportunidades habló sobre los dichos de Daniel Aránguiz y ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada y dijimos que a lo menos en los dichos de Daniel Aránguiz había dos imputaciones de delito? También abordó ese tema Maestro Cini. Veamos lo que dijo. Tenemos más declaraciones, veamos lo que dijo. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a todos por estar acá. Entiendo que hay interés por los hechos que han sido de público conocimiento durante las últimas semanas. Quiero ser muy clara en mencionar que no me voy a referir a aquellos aspectos que tienen que ver con mi labor. Sin embargo, comprendo que hay ciertos asuntos que tienen que ver con mi labor parlamentaria y respecto a aquello voy a relatar algunos hechos que pueden ser de su interés. Voy a contestar todas las preguntas que ustedes tengan por hacer porque lo primero que quiero decir es que niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad. Hay dos asuntos que han sido de interés público y que creo vale la pena poder aclarar el día de hoy. El primero de ellos es que el día 28 de febrero en un medio de comunicación masivo una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas y se me imputó también tener vínculos con fiscales para borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en fiscalía a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones. Quiero aclarar también que la autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino muy por el contrario, es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar cuando han sido imputados de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia frente a estos hechos y esa es la acción que yo tomé porque estoy muy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado. Ahora, respecto a la llamada telefónica que entiendo también que ha sido de su interés, quiero señalar que el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior, esta fue una llamada posterior a que este procedimiento hubiese ocurrido, habría sido víctima por parte de carabineros de Chile, de apremios ilegítimos y de una detención ilegal. Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Sosa, con quien yo tengo una excelente relación porque trabajamos distintos temas vinculados al género y la seguridad, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos. En esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero en esa llamada telefónica. Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir caracteres públicos para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución. Diputada, a propósito de lo anterior, usted aclara que no existiría tampoco mérito para que se analice su caso en la Comisión de Ética en particular y además respecto a este tipo de diálogos con otras autoridades, es común por parte de parlamentarios, incluso muchos de sus pares han reconocido que se hacen este tipo de llamadas habitualmente para poder conocer y tener antecedentes respecto a ciertos procedimientos. Es frecuente que entre autoridades nos comuniquemos cuando hay situaciones que pueden ser complejas para las carteras que llevamos cada una de las autoridades, no es algo infrecuente y en este caso en particular yo no solicité información, no solicité ninguna gestión, lo único que yo hice en esa llamada fue ponerla en conocimiento de una situación que ya estaba siguiendo su curso regular y una vez que esta situación ya había cesado. ¿Se le consultó también a la diputada respecto a si existe alguna forma más oficial de poder realizar este tipo de reclamación, hacer consultas respecto a lo que significan los procedimientos que se realizan por parte de carabineros y que realmente ella equivocó el camino respecto a este camino que se adoptó de realizar una llamada directamente a una general de carabineros? Efectivamente, esa fue la recomendación que yo le hice y eso fue lo que él hizo. Él siguió el conducto regular, dada la detención ilegal, ese procedimiento está en curso, ese sumario existe, entiendo yo, yo después de esta llamada nunca más me comuniqué con carabineros y yo a la generala no le pedí ningún requerimiento de información, lo único que hice fue ponerla en conocimiento de esta situación simplemente porque esta persona es una persona de alto conocimiento público que tenía intenciones de hacer pública esta situación. Entonces, solo para que ella tomara conocimiento. ¿Se le insiste respecto con el fin de ayudar a la institución en términos de poder? Efectivamente. ¿Se le insiste respecto si cualquier persona puede intervenir para poder interceder por un tercero, en este caso como ocurrió con Jorge Valdía respecto a la situación particular que la había intercedido la diputada Marito Asine con carabineros? Es frecuente que yo me comunique con altos mandos de carabineros cuando tomo conocimiento de procedimientos irregulares, tal es el caso, por ejemplo, de Camila Villavicencio, mujer sorda, asesinada, que tuvo un procedimiento irregular por parte de carabineros, yo solicité una audiencia, tuve una audiencia de carácter público con el general director de carabineros producto de este procedimiento irregular. En otras oportunidades también me he comunicado con altos mandos, por ejemplo, durante el estallido social fueron detenidas trabajadoras de casa particular y me comuniqué también con altos mandos para poder determinar la regularidad de esas detenciones. Y en este caso en particular, si me comuniqué con la generala, es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público y podía generar un conflicto para la institución y me pareció relevante que la generala tomara conocimiento de esa situación. Se está consultando también por parte de otros colegas respecto a algunos de los elementos que ya se han especificado. ¿En qué camino y qué argumentos son los que se presentan en esta denominada autodenuncia y por qué habría llamado a la general de carabineros en términos de realizar una acción fiscalizadora que favorecería a un tercero o un particular? Buenas tardes. Era un poco larga la pregunta. Sí, se le insiste entonces respecto a lo que contiene la autodenuncia. La autodenuncia, voy a tener que volver a repetir, el día 28 de febrero de este año en un canal de televisión. Una persona me imputó delitos graves, cuáles son tener influencias para intervenir, para sacar personas de una detención y para borrar antecedentes penales, lo que yo niego categóricamente. Es por eso que ocupé una herramienta legal que todos los ciudadanos podemos ocupar, que es la autodenuncia, que no quiere decir que yo asuma responsabilidad en los hechos, muy por el contrario. Lo que me permite es que se abra una investigación por estos hechos que se me han imputado para que se esclarezca mi total y completa inocencia en aquello. Ahora, sobre la llamada telefónica a la general Sosa, fue una llamada que yo habría realizado expost a los hechos cuando tomo conocimiento que una persona de alto conocimiento público habría iniciado una denuncia a través de los conductos regulares por vulneración de derechos fundamentales en una comisaría y el único objetivo de esa comunicación fue ponerla en conocimiento de esta situación para que ella pudiese manejar la situación de la mejor manera posible, protegiendo así a la institución. ¿Se le habla, insiste, de una persona de alto conocimiento público? ¿Esta persona tiene una relación con esta persona? ¿Se le consiste respecto a cuál sea la relación que tiene con esta persona? No me voy a referir a aspectos de mi vida personal. ¿Se le insiste respecto, si no le parece inconveniente, en este caso intervenir? Cualquier persona de conocimiento público que tenga mi teléfono, cualquier ciudadano o vecino me puede contactar por un procedimiento irregular y yo voy a actuar de la misma manera. ¿Se le descarta que haya buscado favorecer a alguna persona? Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó. Descarto tajantemente haber intervenido en favor de un tercero. Es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. ¿Se le parece que la audiencia de la audiencia de la audiencia en ese contexto respecto de la ir a la comisión de ética, en términos de la llamada, que es lo que de alguna manera se... Yo estoy acá muy tranquila contestando todas sus preguntas. Esta mañana estuve en fiscalía muy tranquila contestando todas las preguntas de la fiscalía y estoy muy tranquila también para dar mi versión en la comisión de ética porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia de todas las acusaciones, tanto éticas como penales como comunicacionales. Desde el punto de vista ético también se le ha planteado que algunos de sus padres, algunos parlamentarios han generado alguna visión crítica en torno a que se interceda por un tercero que sea cercano y que en este hecho es lo que está planteando la diputada que ella puede interceder por distintas personas, pero en este caso la línea que se critica es principalmente que haya sido un cercano a ella por el cual se haya hecho este llamado y también si podría hacerse esta diferenciación. El llamado que yo hice a la general Sosa no era porque la persona era o no era cercana a mí. Tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y cómo eso podía afectar a la institución de carabineros. Lo volvería a hacer. También se le consulta respecto a desde la presidencia de la Comisión de Ética por parte de Nelson Venegas que no van a actuar de oficio sino que van a esperar que se entreguen los antecedentes por parte de los denunciantes para poder tomar el inicio de la investigación que es lo que se hace por parte de los... Comparto completamente aquella reflexión. Si estableciéramos que entre autoridades solo nos podemos comunicar mediante oficios, la verdad es que la labor parlamentaria sería tremendamente compleja, es normal y es deseable que las autoridades nos comuniquemos frente a posibles crisis. Bueno, ahí está la conferencia de prensa que hizo ayer la diputada Maite Orsini en relación a esta persona de alto conocimiento público que tiene una relación con esta diputada de alto conocimiento público y porque es pareja, es pareja de una persona también de alto conocimiento público, pero son todos de alto conocimiento público. No vamos a nombrar a nadie hoy día acá, Lucho. Unas personas de alto conocimiento público. Me quito una persona de alto conocimiento público. Todos son de alto conocimiento. A lo mejor no se refería a Valdivia y estaba hablando de otra persona. Alguien le preguntó. Quizás, pues. Yo los puedo nombrar a ustedes como conductores de alta trayectoria periodística. ¿Los dos? No, alta trayectoria periodística. De mediano conocimiento público. Quizás era tu Lucho que le había pedido algún... ¿Tiene alguna... ¿Tú algún encontrón con Carabinero, Lucho? Luis. ¿Qué, yo? Sí, usted también. Usted es una persona de alto conocimiento público. No, no, para nada, para nada. Quizás en mi juventud y no me acuerdo. Pero no llamo a nadie. No, no llamo a nadie. No, no hay pa' qué. Ah, no conocía a ninguna persona de antefiguración política tampoco. Oye, pero acá es súper importante. Ni de mediano ni alto. Ella hace la diferencia. Acá está el telefonazo. Pero yo creo que nos sirve para entender la autodenuncia. Porque efectivamente cuando a uno le suena autodenuncia, uno cree que es una persona que se está como declarando culpable. Pero al revés. Generalmente es para intentar comprobar inocencia. Pero además no tiene que pasar desapercibido que también en esa autodenuncia, según lo que ella explicó, Maite Orsini, está la querella en contra de Daniel Aránguiz por los dichos en otro matinal. Donde la acusa de interceder ante fiscales para borrar papeles. Eso es súper grave. Y eso ella lo ha descartado desde un comienzo y quiere que lo aclare un tercero, que es la justicia. Claro. Es para que no queden... Son herramientas que hay como esta autodenuncia, como el autodespido. Son herramientas que tienen las personas como para... El autodespido es la renuncia. El autodespido, ¿no? Pues cuando no te echan, te autodespides por una razón... Bueno, es más difícil de explicar, pero buscas tú ahí una figura porque no te echan nunca. Ya. Y tú no te estás pagando el sueldo, tú te puedes autodespedir. El autocastigo también. Es finita, es finita. Oye, vamos a hacer un último minuto.